Bueno, estamos junto a la figura del partido en hoy. Imagino que es muy contento, partido importante, porque se toma como un clásico, además porque arranca una muy buena racha. Sí, como vos decís, además de esas dos cosas, por la tabla del descenso eran 6 puntos. Estábamos arrancando un campeonato a 9 de Racing y hoy ya estamos a 3. Creo que mirándolo por ese lado es más que importante también, además de clásico de todo. Arrancás en un partido bárbaro, fuiste el otro día también una de las figuras contra Peñarol. En la jornada de hoy te toca hacer un golazo de tiro libre y después meter el pase de segundo. Sí, sí, la verdad que contento por eso, pero estar ahí con 6 puntos en los dos partidos creo que es más importante y me deja un poco más contento eso. ¿Para qué está este equipo de Fenix? Está para salvarse el descenso. ¿Pero se puede soñar con este arranque? Se puede soñar porque salvándote del descenso está peleando la copa, así que se puede soñarse. ¿Con Dano la jugada del tiro libre y cómo iniciste? El tiro libre y nada. ¿Le pegaste? Le pegué, le pegué, como practico en las prácticas y bueno, por suerte salió. Regale, muchas gracias. Gracias.